Vamos a intentar hacer una gira ahora, pues ya sabemos que las cosas están un poquito difíciles, pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Vamos a intentar hacer, no sé si son 20 o 20 algún concierto, esperemos que no se nos caigan muchos, pero la situación, las cosas no están muy claras. Entonces, bueno, llevamos ya un año y medio de pandemia. Me voy a beber esto, estoy buscando el agua y casi me lo meto un trago a esto. Y llevamos un año y medio y yo creo que ya hay que adaptarse a las circunstancias y ya las cosas no nos pueden seguir cogiendo por sorpresa. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser que las entradas no se van a poner a la venta hasta 15 días antes de cada concierto, porque no queremos vender entradas de más, que los aforos luego se reduzcan y tener que suspender o aplazar. Esta gira no se va a aplazar ningún concierto. Aquí no hay aplazamientos ni polla bendita. Concierto que no se puede hacer, concierto que no se hace. Si las cosas van a peor y se reducen los aforos, pues las entradas podrán ser más caras. Si los aforos son más grandes, las entradas serán más baratas, pero vamos a esperar hasta el último momento. Y si la incidencia, los casos fueran subiendo, pues incluso nos esperaríamos a sacar las entradas una semana antes. Lo que no vamos a hacer es andar cambiándolo todo y vamos a intentar que si los conciertos son para estar sentados, pues vender la entrada para estar sentado y el que quiera que vaya. Si se puede estar de pie, pues estar de pie. No vender entradas para estar sentado o para estar de pie y que luego tengas que estar sentado con una mascarilla y que te cambien las historias.